... por la coalición cívica, ex presidente del Banco Central, Prat Gai, Darío del Arco desde Radio El Mundo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Darío. ¿Cómo le va? Bueno, inicialmente le había pedido a la producción que lo contactara para hablar de todo esto que tiene que ver con la compra y venta de divisas y finalmente vamos a dejar ese tema para un segundo plano. Quiero que me cuente cómo evalúa lo anunciado por el ministro de Economía Vudú y por Julio De Vido respecto de la reasignación o eliminación en algunos casos de subsidios. Bueno, yo creo que se conectan los dos puntos, Darío. Me parece que el gobierno finalmente ha empezado a encontrar dificultades para sostener un modelo que básicamente lo que hace en dos pilares fundamentales, dólar barato y tarifas baratas, ha sido muy exitoso para recaudar votos, pero que empieza a tener dificultades muy concretas desde el punto de vista económico. Lo del dólar lo estamos viendo en estos días y la reacción ha sido francamente muy preocupante por parte de las autoridades. Lo de hoy, tendremos que ver los detalles. En principio, conceptualmente, yo comparto la medida, no comparto el discurso. Yo no soy estúpido, la gente no es estúpida, sabe que si sube la factura es un aumento de tarifa. Y hay que ver exactamente cómo se va a hacer, hay que ver cómo se conforma esta comisión que va a analizar el tema. Hay que recordarle al gobierno que la Constitución establece que los impuestos y los subsidios los define el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo Nacional. Y hay que preguntarle también al gobierno y pedirle que se ponga de acuerdo, porque en el presupuesto 2012, casualmente, se prevé un aumento del 20% del gasto en subsidios, y ahora los dos ministros dicen algo totalmente diferente. Así que esto también demuestra que se lo ve un poco perdido al gobierno, que después de un año o más dedicado a hacer campaña y no a trabajar, tiene que empezar a enfrentar los problemas, y bueno, algunos los enfrenta peor que otros. ¿De qué manera va a afectar al usuario esto, Prat-Gay, si es que está claro a esta altura? No, no está claro a esta altura. Darío, me parece que la idea es que eventualmente esto finalmente termine en el nivel del usuario. En una primera etapa lo que se está haciendo es que se han seleccionado algunos sectores productivos de la economía, básicamente servicios, a los que se les quita el subsidio. O sea, a esas empresas proveedoras de servicios de telefonía, de servicios financieros, las proveedoras de juegos y alguna otra que ahora se me escapa porque no tengo enfrente el comunicado, la tarifa le va a llegar sin subsidio, perdón, la factura le va a llegar sin subsidio, con la misma tarifa pero con una factura mayor. Y el gobierno calcula que eso implica un ahorro de 600 millones de pesos. Ahora, el gobierno se empeña en decir que no hay aumento de tarifas, en todo caso que, bueno, si alguien paga 3 pesos hoy por una factura, recién poníamos el ejemplo, una factura de luz, si uno y medio paga el usuario y el resto de subsidio, bueno, ahora los 3 saldrán del bolsillo del usuario, pero que no hay aumento de tarifas, dicen. No, bueno, claro, es el mismo gobierno que crea en el INDEC, digamos, ¿no? Lo tengamos eso en cuenta. La tarifa técnicamente no aumenta. Claro, pero el desembolso del usuario sí. Claro. Lo que interesa para el usuario final es cuánto paga por el servicio. Y el valor que paga por el servicio va a aumentar. Ahora, usted me preguntaba cuándo llega el usuario. En esta primera etapa no llega el usuario, para que se entienda bien, no están hablando todavía de los subsidios al transporte, que son aproximadamente la mitad de los 70.000 millones de pesos que se gastó este año el gobierno en subsidiar esos consumos. De momento arranca en gas, electricidad y agua, y para empresas de ese ramo. La comisión, por lo visto, va a hacer un análisis y va a determinar a través de las bases de datos quiénes son los usuarios que tienen capacidad y poder adquisitivo como para pagar la tarifa plena y a qué usuarios hay que mantenerle el subsidio. Yo creo que en principio esa es una buena decisión. Creo que esto era insostenible. El esquema de subsidiar en buena parte a la clase alta quizás al gobierno nacional le parece exitoso y le parece progresista. A nosotros nunca nos pareció que era así. Lo que sí pedimos es que se llamen las cosas por su nombre. Si aumenta el precio de un servicio público es un aumento de tarifa. Y también le recordamos al gobierno que hubiera sido lindo que este problema lo hubieran detectado antes del 23 de octubre y no después del 23 de octubre. ¿Usted cree que necesariamente este tema va a ser volcado o tiene que ser volcado al Congreso o que lo ejecutarán como por ahí algunas otras medidas sin pasar por el debate? Mire, la verdad que ellos tienen una interpretación muy particular de la Constitución. Yo creo que esta es una facultad del Congreso. Fíjese que lo que estoy diciendo tampoco nos favorece demasiado a nosotros porque si nosotros tenemos que decidir esa cuestión seguramente que la medida impopular la compartidá el Congreso. Pero es lo que dice la Constitución Nacional. Lo que no es aceptable es hacerse los distraídos con todos los fondos que han ido a subsidiar este consumo fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, en buena medida a gente que puede pagarlo y expresar eso como un éxito de la política económica. Yo no comparto que eso sea un éxito de la política económica, no comparto que casi el 20% del presupuesto nacional se destine a estos subsidios y no comparto que Argentina gaste 5 puntos del PBI en subsidiar estas cosas, en subsidiar aerolíneas. Me parece que esta es una discusión que hay que volver a tener, que habría que haberla tenido antes y que espero que este gobierno la encare con un poquito más de profesionalismo que lo que viene haciendo en el mercado de cambio. Diputado, casi nos quedamos sin programa, pero ¿cómo sigue la historia de la compra y venta de divisas? ¿Cómo termina esa historia? Bueno, hay cada vez menos compra y cada vez menos venta. Hay cada vez menos venta porque con estos controles el que quería venderlo piensa dos o tres veces y hay cada vez menos compra porque si bien hay mucho más compradores que una semana atrás, gracias a los errores que cometió el gobierno, hay un señor en la FIP o un sistema en la FIP que le dice a más del 60% de los que quieren comprar que tienen inconsistencia. Esto claramente es un control de cambios, casi podría uno decir también que es un feriado cambiario porque muchos de los que quieren comprar directamente no pueden hacerlo. Terminan algunos de ellos en el mercado paralelo casi por obligación y esto básicamente lo que refleja es otro de los problemas que el gobierno venía ocultando hasta ahora, que el tipo de cambio está atrasado, que ya no hay superávit comercial, que los dólares escasean porque el gobierno se los gastó en pagar las reservas y cada vez que escasearon dólares en Argentina, eso tuvo alguna implicancia en términos de actividad económica y me parece que con las decisiones que han tomado ahora han acelerado ese impacto directo que van a tener estas cuestiones en la actividad económica. Prat-Gay, gracias por este contacto con el mundo, muy buenos días. Gracias a ustedes, Ariel, tengan un buen día. Hasta luego. Alfonso Prat-Gay es diputado nacional por la coalición cívica, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Casi, casi un título, Diego, que ya nos vamos, ¿eh? En el tenis, ¿vale? En el tenis, ¿vale?